Las emociones para Francisca en el reino mágico de Disney nos hicieron esperar. Es hermoso, no es cierto, es bello. Pero mira, mira, ahí está. ¡Ah, mira! ¡Me encanta! Definitivamente su felicidad era contagiosa y divertida. Pero antes, la primera parada obligatoria. ¡Tarán! Las orejitas. Bueno, entonces puedo escoger la que yo quiera. La que tú quieras, escoger la que más te gustas. Quiero esta. Quiero esta, el típico lazo de Minnie, me gusta. Muy bien. Y como es tu primera vez, vamos a poner tu nombre aquí, ¿te parece? Mi nombre. Claro, ven acá. Oficialmente tu primera visita. Muy bien. ¡Ay! Como una niña. ¡Gracias! Mira qué lindo mi nombre. ¡Ah, Dios mío! Como ven, para Francisca, esta experiencia estaba llana de muchísima diversión. De momentos inolvidables y, sobre todo, dulces recuerdos. El carrusel, yo me quiero subir ahí. ¿Y cuál es tu princesa favorita? La cenicienta. ¿Por qué? ¿Tú sabes por qué? Porque yo me siento como cenicienta. Yo siento que nuestra belleza latina fue el zapatito de cristal que me puso el príncipe. Y me convirtió en princesa y me cambió la vida. La pasé divino. Además, me encantan los caballos. O sea, que lo disfruté al máximo. Me gustó mucho. ¿Te gustan los caballitos? Bueno, entonces te voy a llevar a otra atracción, pero que tiene como muchísimos más caballos. ¿En serio? De fuerza. Vamos. Lo que Francisca no se imaginaba era que en este carrito iríamos de 0 a 60 en solo 9 segundos. No, no, no. Estuvo muy divertido, pero te manejo muy rápido. Yo no me vuelvo a montar contigo, Paola. Bueno, ¿qué te parece? Entonces, mejor si yo te llevo a otra que está mucho más refrescante, aunque yo no voy a manejar esta vez. Ok, no, más velocidad. Si Melas se da cuenta que a mí me trajeron a Disney, esa mujer le va a dar un impacto. Ay, cuando vean tus orejitas y todo eso. Ay, no. Ay, no, me las va a querer quitar. Imagínate. Y esos gritos. No, no, Paola. No, sí. No, ¿tú te vas a decir? Sí. Mira, mira eso. ¡Mira! Cuando venía así pensé que me iba a dar un impacto. Ya sé, es divertidísimo. Me encanta. Bueno, ¿vamos a otro que está igual o mejor? Pero espérate, Paola, porque tú me tienes la mañana entera. Déjame ir a retocarme, a ponerme bonita, por Dios. Ay, sí es cierto, que eres nuestra belleza latina. Casi se me olvida. Ok, ¿cuánto te vas a demorar? ¿Cinco minutos? ¿Cinco minutos? Te lo prometo, en cinco minutos estoy lista. Cinco minutos. Ahora nos vemos. Ay, mi madre. Si pensaron que yo me iba a perder de esto, está loco. Ay, ¿y esa anda Paola? ¡Para! ¡Paola! Ay, yo estaba haciendo espierta, mera. ¿Cómo está? ¿Tú sabes que yo tengo un problema de aclarar con Francisca? ¿Tú sabes dónde está ella? Sí, sí, yo creo que yo puedo ayudarte. No, 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 reayúdame, Paola, ayúdame. Bueno, mira, tú haces ese hotel de lo más lindo, hermoso. Bueno, ella está en el penthouse. En el penthouse. Y hay un ascensor divino. En el penthouse. Ven, si te puedo ayudar, sí, está ahí arriba. ¿Y por qué está tan oculta? Porque aquí hay puro famosos, por eso está Francisca aquí. Sí, aprieta penthouse, el último piso, acuérdate. Ahí te vas a ver con Francisca. Ay, total, esto está como raro, esto está como raro. Ay, Dios mío. Ay, no. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. Ay, de verdad, hay gente que yo me conozco, no te apures, Paola, me la va a pagar, y me la va a parar. ¡Ah!